A ver, ¿qué nos va a poner la producción? Dice, jugador de la NBA con más puntos en un partido y ¿cuántos? Pues Joel Embiid con 70 ayer contra los Spurs. Por dos. ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué? Ah, fue récord del equipo. Ah, no fue récord en la NBA. ¿Coby? ¿Coby Bryant? ¿Lebron James? ¿Coby? Yo me voy por Coby. Yo Lebron. Coby fue el segundo. ¿Fue el segundo? Lebron. A ver. No, sí. ¿Lebron fue? No, mira, no está la respuesta. Michael Jordan. ¿Quién? Ay, ya había salido. Yo una hora después. No, pues perdieron todo. Sí. ¿Quién fue? El que habías dicho. Ah, pero ya me confundí. Pero ya perdiste, amiga. No, ya me confundí. Nos hicimos pelotas. O sea, a ver, este... Este hermano... Este dude. Él había anotado 68 puntos con los Sixers, pero con otro equipo hizo... Ah, ya te entendí, ya te entendí. O sea, ayer Joel Envid hizo 70 puntos y es el récord del equipo. O sea, de más puntos anotados por un jugador dentro, exactamente, de los Sixers. Ya te entendí, ya te entendí. Pero de la NBA, el más... ¿Con más puntos? Con más puntos es Chamberlain. Ok, con 100 puntos. Ya, ya entendí. Buenas razones. Algo en mi cerebro estaba haciendo cortocircuito. Ok. Muchas gracias. Ya llegó Poncho Vera. Buenos días, Poncho. ¡Buenos! Ok. ¿Quién ha lanzado más pases de Touchdown en una temporada? ¡Tom Brady! Sí va a ser Tom Brady. Pues sí, ¿quién más podría ser? Sí, en la historia. Tom Brady. A ver, Ponchito, ¿puedes participar en nuestra trivia? Bueno, yo... O Montana, Brett Favre... ¡No! ¡Concho Vera! ¿Cómo crees? 55, míralo. No, hombre. Está cañón. Perro. El chato y barrarán. Empieza a llegar el talento VIP de Caliente. ¿Qué es esto, chato? Me van a dar la oportunidad. Te van a dar la oportunidad. Amigo, no la pierdas. ¿Qué van a dar, no hay burro? Es tu momento de brillar. 15 años trabajando en esto y el burro me va a dar la oportunidad. Ay, muchas gracias. Pero le vas a bajar la chamba, no se preocupe. Momento épico. Hazlo mal, porque si no... ¿Un trapito? Te van a dar cuello a burro. Una jerga. No. ¿Qué quieres, Tachito? ¿Una jerga? A ver. Ya está llegando la banda VIP. No, no lo preocupes. Hay una cuerda, curiosamente. No sé por qué. La banda VIP. Para amarrar a alguien, pero... Por si seguimos hablando de Taylor Swift, ya rápido. Sí. Oigan, a ver, tenemos otra producción. Merenguito. Sí, siento los merenguitos. No, pero no acuerde. ¿Quién es el deportista con más medallas de oro olímpicas? Uf. Simón, no. Simón Biles. Phelps. No, sí, Michael Phelps. Phelps. Michael Phelps. ¿Y yo, Simón Biles? Sí. ¿Con cuántas? Con 23. Guau, no, sí. Vamos bien. A ver la siguiente. Merengues al mojo de ajo. Merengues. ¿Ya para qué? Ya se acabó el programa. No, eso ya lleva como ocho años. Ajá. ¿Qué futbolista ha notado más goles en un año? Messi. Eh... Messi. Antuna. Messi, ya gané, ya gané. En un año, sí. Pero me están diciendo que diga cuántos. 58, 59, ¿no? 60, 60, 60. En año natural. En año natural. En año natural. 63, 62. Sí, 63, 64. No, 90. ¿Más? 91. 91. Casi la noto. Casi la... Sí, 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 sí. Nos quedamos cerquita. Ajá. Ok. Que no interrumpa el burro. No, no hay burro ahora sí o sí. Creo que no viene. Atletas mexicanos con más medallas olímpicas. Vámonos. Este, tiene que ser... Un hombre o una mujer. Ana Gabriela Guevara. No. La mujer hacia taekwondo, ¿cómo se llamaba? No, la que hacia taekwondo. Alejandra Orozco. ¿Cuál? Ah, sí. María del Rosario Espinosa. Sí. María del Rosario Espinosa. ¿Y el hombre? ¿Quién tendrá más medallas? ¿Acheco? No. No sé. Más medallas olímpicas. Miguel de Lara, no sé. Pero... A ver, Ponchocho. O Raúl González. A ver, dice Ponchito que Raúl González... Fernando Plata se llamaba. No, ahí la han sacado. ¿El clavadista? Raúl González, ¿no? No, es hombre que es clavadista. Ah, pues Joaquín Capilla. No, pues no es del año del burro, güey. Se pasaron, ¿eh? Joaquín Capilla. Yo me comité. No les manejo esa edad. De la época de la capilla. Muy bueno. Longoria, decían. Pues muy bien. Sayita.